es un poco complicado ahí pueden apreciar porque obviamente lo llevamos 10 minutos ya soltando esta transmisión no lo traía pues vamos el gallo más fino de la china ahí está 6610 ahí pueden apreciar que hey titinos como pueden apreciar ahí con el gallo más fino de la yad ahí vea el gallo más fino de la yad obviamente ya pudieron apreciar en el vídeo anterior que llegó con problemas de selector de cambio llegó con primera no entra otro cambio nos tuvimos que entrar ahí con el sistema manual de 6610 pudimos desbloquearlo manual colocamos el cambio de reversa y después obviamente como estaba neutralizado ese cambio nos tocó hacerlo otra vez manual para colocarlo en primera y poder que entrar a la UCI de Tomahuller eso pasó en el día de ayer no hoy pues llega nuevamente porque pues ayer a ver pudimos puede decir desvararlo cuadramos la guaya del selector de cambios y pues le dejamos programa una cita para obviamente arreglarlo no por acá estamos acá ya pueden apreciar qué estamos acá con cristian él acaba de tumbar el pto ahí pueden apreciar ya por acá le sigo comentando ya tumbamos el selector de cambios el el sistema de embrague esto le llamamos también como servocloss viene de liga y de aire si por acá está la liga y el sistema de aire que puede llegar para hacer un mantenimiento preventivo al nuestro embrague al selector de cambios de la transmisión y por acá también al selector de cambios de la cabina y pueden apreciar que ya pues tumbamos las dos guayas ya tumbamos el cardán el pto vamos a montar por ahí el gato viene 6610 ahí muy concentrado tenga cuidado por ahí se va a instalar ya el gato para bajar esa transmisión esa transmisión pues les comento que es una 11609 que le vamos a hacer un mantenimiento al embrague los vamos a cambiar el sistema de servocloss porque viene malo ya está malo ahí pueden apreciar que ya está condenado porque trabajo muy mal ayer y pues hoy ya le vamos a hacer un mantenimiento más más interno más profesional y está soltando nos toca soltar obviamente porque con una llave ahí es muy incómodo porque la leva del close me incomoda ahí para meter el racho a la pistola algo nos toca a punta de llave el ingeniero acá de la UCI de Tomapule saludos ya para todas las titinas que lo siguen saludos a todas las mamasotas de Tomapule saludos hoy para todas las hembras de Tomapule saludos a las titinas saludo del negro aquí del negro del swing no les he mostrado un poco este vehículo vamos a ver y les voy a explicar qué es lo que va a pasar acá obviamente me llega con un problema de ajuste en su en su esfera acá y también en el en la parte que tiene el resorte está muy desajustada ayer no éramos capaces de poner neutro entonces vamos a cambiar las guayas ya les comenté vamos a cambiarlas vamos a arreglar estas mangueras acá no sirven vamos a organizar este vehículo para que se vaya elegante a laborar y no haya ningún problema con su conductor también vamos a darle ajuste a esta pera si entonces para que nos quede titinos el gallo más fino de la china ahí pueden apreciar que ya se va a correr la transmisión les voy a mostrar por acá mire está saliendo bueno es un poco complicado y pueden apreciar porque obviamente atrás está muy incómodo hay unas mangueras por acá está la bomba también que se la ataron muy cerca de acá entonces ya saben colegas que pues cuando una recomendación no se pongan bravos cuando hagamos un tipo de estos de estas modificaciones pues también podemos dejarle libre a cada espacio para poder tumbar la transmisión que nos quede más fácil igual pues cada quien tiene su manera de trabajar no no se pongan bravos por eso pero en mi concepto yo hubiese montado esta bomba un poco más atrás unos 5 centímetros más y no nos hubiese alargado más trabajo porque de pronto nos toca soltar la bomba bueno solo de menos sí pero en esta ocasión pues las cosas hacerlas para para que sean más prácticas para nosotros no colegas si me entienden Entonces ahora nos toca quitar la bomba Porque no sale Allá la menchitica esa que falta Podemos dañar 300 mil pesos Del vaso de la bomba Porque allá falta un pelo La UCI toma fuller Para cualquier Tipo de vehículo Tenemos mecánicos, repuestos Servicio técnico Servicio Especializado, ya saben Hey titinos Ya saben que tenemos tienda Virtual para todos nuestros Transportadores, bueno aquí Les voy a mostrar Esto es una caja 11609 Ahí pueden apreciar que ya le hicimos Mantenimiento a esta tapa, la limpiamos Colocamos la uña O el pin De seguridad de reversa Ahí pueden apreciar Este Esta transmisión No lo traía Pues vamos a Sincronizar más en neutro Porque cuando no tiene Este pin Queda muy loco El sistema Listo Seguimos con El gallo Más fino de la China Ahí está 6610 Ahí pueden apreciar que Tiene la jeringa Para vacunarlo A ese gallo ¿No? Tiene ¿Qué tiene? Contra el COVID ¿COVID? Vacunarlo contra el COVID Bueno listo Ya saben que Vamos a vacunar A este gallo El gallo más fino De La China La YAT Ahí pueden apreciar Les vamos a echar Líquido de freno O liga También le podemos llamar A esto Estamos inyectándole ahí Y por allá Por allá Por allá Ya está preparándose Doble L Él es el que va a subir A la cabina Para prender ese vehículo Ahí pueden apreciar Vamos a mirar Vamos a explicarle un poco Porque pues La idea está en esa No vaya a enclochar Entonces Dele juguete ahí Prendalo mi chino Ábrale el switch Dele Ahí tienen Ahí tienen Les voy a hacer Un repaso De lo que está pasando Acá en la UCI De Toma Fuller Con el gallo Más fino de la China Ahí está 6610 Vacunando Vamos por acá Como les había comentado Les voy a hacer un resumen De lo que está pasando Me voy a ir A la cabina Primero Para analizar Está acá Doble L Famoso Christian Doble L Ahí tienen Ya pueden apreciar Que pues Cambiamos las guayas Mueva el neutro Ahí Colabórenos Con el neutro 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 Sí señor Ahí Mueva el neutro Para que les muestre Por ahí A nuestros colegas A nuestros seguidores Ahí se mueve el neutro Ahora Meta un cambio Eso Una belleza Meta el otro De atrás Eso Perfecto Ahora vuelva neutro Listo Quédelo ahí Quédelo ahí No vaya a enclochar todavía Porque pues Estamos Como pudieron apreciar Ahí Llenándole Liquid de frenos O liga Ya saben La liga Seguimos por acá Estamos acá Les Había comentado Que íbamos a hacer Un repaso Ahí pueden apreciar Ya tiene Totalmente instalado 6610 Fue el que Estuvo a cargo De este mantenimiento De esta adaptación Que hicimos también Con el servo Con todo el mantenimiento Especialista Ahí Él va a saludar A todas las seguidoras Que tiene Y seguidores Saludos Bueno Entonces Seguimos por acá El ingeniero Jorge Álvarez Él también Participó acá En esta adaptación También Como se pueden apreciar Ya les En un segundo Les comento Bueno Seguimos por acá Ahí pueden apreciar Que el Servo Está ya en posición Lo cambiamos Porque obviamente El otro Estaba totalmente Malo Ya Ahí pueden apreciar Nos tocó modificarlo Unas partes Pero Ahí lo sacamos adelante Este es el servo Que estaba malo Obviamente No lo conseguimos Original Pero Muy similar Employ a todos Corazón X Y Y Y ¡Gracias!